La necesidad de recuperar el tiempo perdido y es una obra que tiene que ser una prioridad. Sé que son seguramente un primer tramo de más de 40 kilómetros entre la ruta 19 y Rafaela y después hay un segundo tramo que también tenemos que concretar. Nos llevamos el compromiso de trabajar ya una propuesta con la empresa y de que lo más rápido posible vuelva a iniciarse, vuelva a reactivarse un ritmo de trabajo mucho más fuerte y mucho más intenso. Nosotros estamos convencidos de que no ha habido en muchos casos el mantenimiento, las obras que correspondían y es una decisión de este gobierno pasar a la Administración de Vialidad y del Estado muchos de estos corredores para poder hacer el mantenimiento, las obras que exigen ese tipo de rutas. Estamos seguros que vamos a poder garantizar la reinversión de los recursos en el cuidado de la ruta, de priorizar y maximizar el interés público y el interés social por sobre el interés y el lucro de una empresa y del sector privado y creemos que vamos a poder cumplir con ese objetivo. Realmente vuelvo a recalcar, para nosotros visualizar el tema de la Ruta Nacional 34, ver que un ministro la tome en la agenda y diga, bueno, no solamente vamos a terminar las obras que formaron parte de esta lamentable grieta de estos cuatro años que han quedado inconclusas y nosotros los tenemos en la ciudad de Rafaela, sino aquella que por distintos motivos, bueno, por cuestiones económicas y financieras se han paralizado y que, bueno, hay el firme compromiso de terminarla y una de ellas, ¿no es cierto?, por supuesto es la Ruta 34.